Me siges, te sigo, RMZ. Mi amor, escúchame, yo te quiero bastante todo, te prometo que te voy a comprar tu choclito, todo. Vamos a ver a mi mamá, al fin y al cabo ya, además... Mira, no, yo no quiero pelear, mira. ¡Ah! Se me estaba escapando. Tenemos que comprarle su regalito a mi vieja. Claro. Sí, vamos a comprarle el regalo. Pero primero le recompramos yo el regalo a mi mamá. Amor, no seas cerca. Además... Edwin. Me escucha. Mira, no, no, primero mi mamá, ¿de acuerdo? Mi mamá. Mira, así te molesta, primero mi mamá. Mira, tú no tienes por qué ponerte en ese plan. Yo soy el hombre acá, yo soy el que impone y manda las cosas, ¿está bien? Vamos a ir a comprarle su regalo a mi mamá. Porque, ojo, tu mamá ya tiene todas... Tiene sus cosas, sus cuatro esteras plantaditas, todo. Mira, todo tiene. No le falta nada. Tiene su cosita, pues, ¿no? Entonces vamos... Edwin, no, 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 yo... Te vas a largar solo, ¿de acuerdo? Ya. Ya estamos peleando, pues. Eso querías, ya. Eso quieres, ya, pues, ya. Ya vamos a pelear, pues. Vamos a pelear, ya. Vamos a pelear. Tampoco, mira, tampoco. Vamos a pelear, pues. Eso querías. Ya, ya, pues. Ya, ya, pues, transforme, pues. Está bien, no te hinches, ¿sí? Es que, es que, primeramente, el año pasado ya dos veces vamos a tu mamá. ¿Qué cosa piensas? ¿Que yo no tengo mamá? Está bien, vamos a ir a ver a tu... ¿Qué cosa piensas? ¿Mi mamá se puede morir en cualquier momento? ¿Qué cosa piensas que yo... No se va a morir. Tu vieja tiene esparrato. Mira, a mí no se va a morir. Tampoco ponía en ese plan, ¿sí? Amá, amá, tu mamá no me cae. No me cae, ¿de acuerdo? No me cae. Es una vieja antipática. Cuando se fue a vivir un mes a la casa, agarraba mi cuchillo, mi jabón, atoraba el water, ¿sí? No, atoraba eso. Mira, con mi mamá no te metas. Eso sí te digo, ¿sí? ¿Qué cosa va a caer? A mí no me cae. ¿Qué tienes, imácil, ah? Ya, ya, pelárgate, solo, pelárgate. ¿Qué tienes tú? ¿Qué te has querido? Amigo, un ratito. Hace rato veo que están discutiendo. ¿Qué es lo que pasa, por favor, ah? No, no, sino que lo que pasa es que yo quiero ir a comprarle un regalo a mi vieja primero y acá a esta mujer que me tiene harto. Está bien, está bien. Ah, 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 ahora me tiene harto. Ahora ya, recién me lo está diciendo, recién me lo está diciendo. Ya, pues, si te tengo harta, lárgate, pues, lárgate. ¡Lárgate, una cachetada! Pero, eh, señor, eh. ¡Lárgate, pues, déjame! Señorita, un ratito, él tiene derecho. ¡Voy, señorita, soy señora! Eh, señora Lora, escuche, pues. Usted, estoy hablando. Usted, usted es agresiva. El señor tiene todo el derecho de que se haga a su madre. Señor, es que mira, en primer lugar ya dos años vamos a... El día de la madre siempre a ella. Falta que él vaya mi mamá, si no, mi mamá. Mi mamá es muy importante. La cachetada, mi hija. Ah, no, no, pero está bien. No, está bien. Ella también tiene todo el derecho de que se haga a su madre. No, eso está bien, mi mamá. Claro. Claro, compadre. Pero es que está bien, pues, hermano. Ella es mujer. Ella siente lo que se haga. Claro, yo tengo mi mamá. ¿Vas a visitar a tu mamá? Sí, güey. Yo la conozco. Se llama papagayo. Dime la verdad, ¿eh, señor? ¿Verdad es? Pero, señor, quítame un ratito, mira. Es que mi vieja también es una persona, mira, que ya está en la tercera edad, ¿me entiendes? Oye, prima, ¿qué cosa tiene usted, ah? ¿Quién tiene usted? Yo quiero visitar a mi mamá, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene usted? ¿Ya? ¿Quién tiene usted? Mi mamá y mi mamá, ¿de acuerdo ya? Está bien, prima. ¿Qué te habrá creído? Claro, ya, 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 ya. Su mamá es su mamá. ¿Qué me ha hecho? ¿Por qué? Claro, impégale. Con tu culpa estamos peleando, papá. Con tu culpa estamos peleando, papá. Con tu culpa estamos peleando, papá.